Bienvenidos y hoy te voy a mostrar cómo poner modo ahorra en tu reloj OppoVatch Bueno, por primera tenemos que enfender su reloj y tenemos que aquí deslifiar por abajo y aquí tenemos que encontrar ajustes, pulsamos aquí ajustes, aquí vamos hasta el final y aquí como vamos a la última opción sistema, pulsamos aquí y abrimos la primera opción batería y aquí comemos ahorro de energía automático y bueno, ponemos aquí ahorro de energía y aquí confirmamos solamente, esperamos unos segundos y así ya tenemos ahorro de energía en su reloj OppoVatch Muchísimas gracias por ver este vídeo, dejad un me gusta, un comentario, hasta luego ¡Gracias!